¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Vamos a traerles un videito de Vainglory, la nueva actualización de otoño. Y vamos a usar a Baron, vamos a usar a Baron, que no aceptaron. Así que no haya aceptado, no fue ninguno de nosotros dos, porque los dos lo aceptamos. Este, es de aclarar que hay cositas nuevas, hay cositas diferentes ya en el de este, también aquí en el chat, como diciendo que pedo morro saludando a Caso. Que también ahí ya te sale la hora y el día que lo lanzaste, no sé para qué te pueda servir, pero el chiste es que lo tiene. Entonces, en este caso, no sé si le saluda. El chiste es que ya, él abrió ya su cofrecito de otoño, vamos a usar a Baron, este, tengo ganas de usarlo mixto, tengo ganas de usarlo mixto, este. Carril, pues, se va a poner selva, vagar. Y es que hace rato hicimos una rapilla, no hay que nada para calarlo. Este, y pues yo puse a Baron, el otro wey puso a, a este, ¿cómo se llama? Va a ser cristal, wey, eh. Pendejo, como que no sabías. Entonces, este, pues ahí llevo unas cosillas nuevas. Vemos que también la nueva interfaz como que oscurece mucho, no sé por qué, pero oscurece mucho la imagen. No sé si sea el iPad o la misma imagen, yo creo que es la imagen. Que no debería, no debería. O bueno, más bien está muy loca en ese sentido, pero bueno. Este nos acompaña el caso de support, vamos a usar de, pues nosotros ahí de, más o menos de carril, vamos a hacer, pues, la ventaja. Nos tocó contra un Sao, más bien nos va bien contra Sao. Donde nos va mal es contra un box, contra el box es el donde nos va súper mal. Entonces, este, ese es el detalle, ese es el mismo detalle. Ahorita, pues ya, vamos a también traerles unas nuevas cosas. También la nueva estética de aquí, es que está muy, muy chulo. Vamos a hacer la de esta, creo que a lo mejor lleva calavera. Pero es que eso está lentísimo. Está lentísimo Baron disparando lento también, no, es una barbaridad. Creo que es uno de los héroes que, con anticipación, a lo mejor no me gustaron. Así que quieras, perro. Típico de, típico de que cuando sale un nuevo héroe siempre se va en contra él. Por eso yo me retiro. No hay tanta falla, por qué quedarnos. Vamos a farmear, no vamos a seguir farmeando nosotros. Es que es lentísimo. Ese es mío. Te faltó un pequeño disparo. Ese es mío. Sí. Ese, güey. En serio, la costumbre, ¿verdad? Ah, se lo llevo. Ah, se lo llevo. Este es mío. Este es mío. Regreso a base. Más que nada para farmear. Porque sé que me van a ir, me van a llegar ahí. Este... Me vas a comprar esto, la armadura. Y yo creo que una velocidad y este. Y unas cuantas pociones. Más que nada para irnos más tranquilos. No sé quién estaba señalando. Que se vaya con él. Total, no hay pedo. No van a llegar a atacar, carlos. Así que... Lo que te vuelvo a decir es que ya hay como que íconos más grandes. Los chiquitos son más... Chiquitos. Este... Y es que te digo que los íconos son más grandes porque ese de regresarme a casa no estaba así. Sinceramente no estaba así. Que le toque ese güey. Por mí no hay falla. Y nos llevamos de todo modo Zoro. Y ese de ahí atrás. Ese de ahí atrás es mío. También este. Eso... No me lo dio. Que no se acerque el perro. Y si se arma el carnal. Mira. Es cristal. Cristal y arma. Entonces lo está haciendo surtidito. Dispara, dispara, dispara perro. Dispara. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Gracias por ver el video. 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 Lo que estoy viendo es de que... ... 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 Yo creo que ya no gasto Ahí lo dejo Tuvo disparos de remate Mira la tension bow No se pero me parece interesante Vamos a ponerlo Vamos a levantar este de poder Este Yo creo que así Vamos a ponerlo Creo que si le hace falta El tension bow Ahora Es interesante La velocidad Ahora será a donde me lo voy a pasar De que esos weyes Mejor se surtan allá abajo Y yo me surto aquí No pues que Wow Se ve Quedó trabadillo Dice que casi lleno Me sorprende que esté casi lleno No hay falla No hay falla La primera muerte La primera muerte Nada más por el maldito mensajito Si no Habíamos estado Había estado bien esto Este Entonces es ahí la duda Ahora Ahora a donde nos repartimos Ya sea de habilidad O ya sea de De arma Vamos con habilidad De cristal Mira vamos a poner este de una vez Que tengamos el Alternating current Y la torreta Y la torreta No me equivoco Si se quedó muy muy tocada Si se quedó muy tocada Mira mataron otra vez al cruel Nosotros pues no tenemos prisa Yo sé que los van a torcer Es una pasada Ah ya venían chinga Jaja ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tíos? ¿Qué hacemos? Y desde larga distancia ¿Eh? Porque no lo puedo ver Ahí está ¿Por qué tendes ambición? ¿Ahora sí? Vámonos ¿Qué hacemos? Pero la ardidez Compa La ardidez Ok No Ni falla Que chinga Yo igual puedo ponerme de ardido Y ponerte dislike Hasta Te pueden retirar Otra vez la cuenta Pero Bueno Siete partidos Siete kills Tuve Este No fuimos por Ni la alternatín Ni por Algún crítico Que a lo mejor Hubiera sido bueno Un crítico ¿Eh? Pero también es bueno El alternatín Entonces Este Hubiera sido bueno De los dos No importa Pero aún al final de cuentas Vieron que con el Tension bow Hicimos mucho Pero que mucho dañito Ya después Igual con una roba vida Fue poca Maudre Este Fue muy fenomenal Este También podríamos haberlo puesto Con a lo mejor Un aftershock Puede ser Puede ser También un Fronsburg También puede Puede capearse En vez de la clavarita ¿Verdad? En vez de la roba vida Este Cualquier cosilla Cualquier cosilla La verdad No la recibamos Muy bien Todos De la show Tejada Una grandísima partida De todos También de los rivales Que Que De fin de cuentas No le contó Mi muerte Para él No le contó Una kill Para él Y bueno chicos Ahora si nos Vamos a Vamos a ver Lo de que Las Las cosillas Vamos a darle aquí Continuar Y aquí está Se consigue Las recompensas De verano Enhorabuena Has completado Verano 2016 Vas a quitar Los likes Que te van a Se lo da Te acaso Las recompensas De verano 2016 A ver Una llave Wow Oh Esa es legendaria Oh 18 Legendarias Oh my god Dios mio Otras 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 Oh 14 legendarias Si estas me dan 20 de cruel Consigo 14 Hijos Ahí más o menos Bueno Ni modo Una cartita Un opalo Los opalos Raros Y valiosos Encuentralos En el cofre De temporada Gastan los opalos En aspecto De edición Especial Ok Muy bien Tomaré en cuenta Eso Un momento de nivel Comenzamos con los Cofrecitos De De Maderita Este Es de anunciar Que Voy a tener Otro opalo Muy bien Y es de anunciar Que voy a hacer Un directo El viernes Vamos a hacer Un directo El caso Y yo De Como Bueno De 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 aquí De Vainglory Explicando más Cosillas que hayan pasado Que no nos hemos dado cuenta Y más que nada También abriendo Directamente Ah Le de abrir Le de abrir De una vez Ya Un opalo más Y otro Opalito Pero vamos a ver En el siguiente Que loco Que Que Ah ya no tengo llaves Ya aunque le pique No me da Bueno Bueno el chiste Es que Vamos a abrir Otro cofrecillo Vamos a gastar La 199 Por una llave Y Ya que ahí Tenemos el ice No importa Y vamos a ver Que vamos a conseguir Con eso Y pues Las cosillas También los Héroes Que ya aquí Baron Y el aspecto Que viene siendo De Krull Mira Me quedaron Dos cartas Joder Tío Me quedaron Dos cartas Estas me quedaron Tres Y de Crestel Me quedaron Ocho Me faltaron Me faltaron No Yo estaba a puntito De conseguirlas Pero lastima Lastima De opalos Necesito acá Creo que 100 Necesito 100 opalos Vamos a ver Necesitamos Tenemos 4 Necesitamos 100 Así es Para conseguir La fiesta de verano De fin Y bueno Entonces hasta ahí Lo vamos a dejar Espero les haya gustado Les haya agradado Aquí el Baron Es una pequeña combinación Ahí que hicimos Mixto Así que Nos vemos en un próximo video Saludos a todos Pásenselas super bien Y atacan a todo lo que se mueva Hasta luego